A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos la gratísima satisfacción también de entrevistar una vez más al doctor Gabriel Ordóñez exdirector de posgrados de la Universidad Central una autoridad en materia de educación en salud pero ahora vamos a conversar más allá de la educación formal en salud de la educación en general, en todos los niveles relacionados con las experiencias en torno a la pandemia COVID-19. Primero y como siempre vamos a hacer una ligerísima revisión del sistema nacional de salud intercultural financiado que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana y que ahora más que nunca se vuelve necesario insistir la filosofía, los principios del sistema, el marco constitucional y el marco legal el modelo oficial de salud frente al modelo oficial de salud un modelo de salud popular donde hay participación activa y organizada de la comunidad el paquete de servicios muy amplio y poniendo especial énfasis en lo epidemiológico instrumentos para la acción, el modelo de gestión, recursos económicos y talento humano otro de los aspectos importantísimos de este sistema es la vinculación del sistema de salud con los 17 objetivos del desarrollo sostenible y por supuesto la nueva institucionalidad que aparece con este sistema nacional de salud de cobertura universal Buenos días, buenos días y buenas tardes también mi estimado Gabriel comencemos por un aspecto sin duda crucial la salud y educación, dos estrategias que deben andar juntas para hacer posible el desarrollo sostenible del país Indudablemente es así la educación y la salud deben andar en forma muy cercana con el propósito de que logremos los mejores resultados la educación la vamos a entender como un proceso que está ligado al aprendizaje está ligado al aprendizaje de conocimientos de hábitos de costumbres y procuran que exista un cambio de actitud en la persona si esto empieza muy temprano en la vida de los seres humanos no me queda la menor duda de que los resultados a largo plazo serán absolutamente beneficiosos en materia de salud se impone un enjuiciamiento serio yo creo y profundo de la educación en salud y la educación en general pero ahora obviamente vamos a poner énfasis en los aspectos sanitarios por la formación que tiene nuestro invitado se impone decíamos un enjuiciamiento serio de la educación en general y del sector salud antes en y después del coronavirus que nos podríamos que podrías comentar respecto de este enjuiciamiento estimado Gabriel el tema educativo es un tema que en el país no ha desarrollado al modo en que han desarrollado otros países yo estoy convencido de que si nosotros educamos a los niños nosotros en el futuro tendríamos un grupo de niños que serían capaces de absorber todo el tema educativo todo el tema de salud con absoluta responsabilidad ¿por qué? porque si nosotros inculcamos valores inculcamos costumbres hacemos que el niño sea respetuoso de la vida de los demás de la convivencia con los otros seres humanos el resultado será realmente fabuloso lo único penoso de todo esto es que el proceso educativo provoca cambios en el largo plazo una generación educativa es de al menos 10 años de modo que si nosotros implementamos ahora un cambio en la educación los resultados empezaremos a mirarlos después de 10 años de modo que va resultando urgente que las estrategias educativas vayan implementándose a partir de ahora de modo que cuando tengamos un nuevo problema ojalá nunca se repita algo tan serio como esto tendremos una población en capacidad de recibir los mensajes de las autoridades procesarlos y cumplirlos sabiendo que el autocuidado de la salud es un elemento sustantivo en la convivencia diaria porque en el momento en que yo cuido mi salud estoy cuidando la salud de los demás y sobre todo de los más cercanos de los más allegados a mí que si hacen lo mismo en materia de autocuidado de la salud se va multiplicando exponencialmente y el riesgo de adquirir una infección en la comunidad disminuye notablemente excelente el punto de vista y vamos a volver sobre esto mi estimado García la formación y capacitación de la comunidad en ese sentido se vuelven absolutamente necesarias se ha dicho tradicionalmente en el sistema en el modelo formal de atención de salud que existe un primer nivel en donde a través de la estrategia de atención primaria se atiende al 80% de personas 15% en el nivel secundario es decir a nivel de los hospitales de segundo nivel provinciales básicamente y es 5% restante en los hospitales de concentración nacional hospitales especializados después de la pandemia hemos visto una variante importantísima en este esquema es decir el 99% se ha quedado en su casa por múltiples razones que no las vamos a analizar en este momento pero se ha autocuidado utilizando el término que tú has expresado en este momento el 90% se ha autocuidado a través de cuidados valga la redundancia paliativos es decir básicamente tomándose un poco de placebo hablémoslo así el 1% desgraciadamente tuvo diferente suerte algunos salieron restablecidos pero de ese porcentaje que ingresó a cuidados intensivos solamente se libró un 20% el 80% desgraciadamente fallecieron ¿cuál sería tu comentario estimado Gabriel respecto de esta situación? Sí mira la experiencia que han vivido otros países particularmente aquellos en donde la educación es un elemento sustantivo en la vida de las personas ha demostrado que la gente cumple con los pedidos de la autoridad se me hace a mí imposible pensar que en Finlandia que en Dinamarca el jovencito el niño el adulto el anciano no perciba la importancia del mensaje que le pasan los profesionales que le pasan las autoridades y que ellos aceptan de buen grado y cumplen con esos pedidos de modo que las personas al hacer y al asumir este autocuidado disminuyen notablemente los contagios porque al disminuir el contagio y sobre todo la carga viral que reciben las otras personas la posibilidad de que ellos se enfermen de manera grave disminuye sustantivamente porque la severidad de la enfermedad va de la mano con la carga viral que cada uno recibe si esta carga viral es baja la enfermedad es baja genera inmunidad en el sujeto y desde luego él deja de ser contagioso con el paso de los días con el paso del tiempo esta pena de creer que todo se resuelve con una unidad de cuidado intensivo y cree y cree que porque eso existe en los hospitales de un país está garantizada su sobrevida es una equivocación porque la enfermedad puede ser de tal magnitud de tal gravedad la afectación de los distintos órganos y sistemas particularmente del aparato respiratorio es de tal severidad que se aplique la medida que se aplique la mayoría finalmente sucumbe ante la agresividad de este coronavirus manera que me parece que la transmisión de los mensajes que la información que la educación que se le da a la comunidad debe ser de mensajes absolutamente claros de mensajes precisos y de mensajes que se puedan cumplir con el agrado de la población porque si le pasamos mensajes difíciles de cumplir y yo quiero dar un ejemplo por ejemplo el utilizar la fumigación de las fachadas de los edificios de las calles de las plazas es un gasto innecesario porque el virus ciertamente cae al piso cae al piso pero para que una persona se contagie deberá tocar esa superficie contaminada e inmediatamente llevarse sus manos a boca nariz ojos para que se contamine pero eso realmente es una posibilidad extremadamente baja y veo con cierta complacencia que en los últimos tiempos se va abandonando ese tipo de prácticas porque no son absolutamente recomendables pueden causar efectos colaterales y no tener un beneficio notable en la población al evitar de la enfermedad excelente en esta misma línea de pensamiento entiendo que aparecen grandes tendencias en la formación de recursos humanos educación formal y especializada en salud la cual tú eres una autoridad indiscutiblemente la educación tecnológica intermedia formados en prevención de la enfermedad fomento y promoción de la salud vigilancia y control epidemiológico en la comunidad y tres educación comunitaria para que con cuidados intensivos la gente se autocompa entonces son tres aspectos yo creo que fundamentales en este momento en materia de educación pero me gustaría que tú nos dieras un poco más de detalles respecto de este nivel intermedio de este nivel educativo tecnológico intermedio en salud es decir de gente que se preocupe de prevenir la enfermedad de fomentar y promocionar la salud de vigilar y controlar en la comunidad no estamos hablando de un profesional de escritorio estamos hablando de un profesional metido en la comunidad que nos podríamos qué nos podrías decir respecto a esto mira que has tocado un tema sumamente importante porque la educación en el país ha sufrido una cierta distorsión y esa cierta distorsión nos hace creer que todos estamos en capacidad de llegar a los niveles más altos de la formación y que todos podemos tener una maestría un phd un doctorado y eso es realmente imposible no sucede ni siquiera en Finlandia que es el país que tiene la mejor educación del mundo y es un país en donde van descubriendo las habilidades las inclinaciones de los niños y desde muy temprana edad saben cómo van a tener que conducir la vida de ese niño para que llegue al más alto nivel o para que se quede en niveles intermedios que son absolutamente necesarios en el proceso de la enfermedad y de la curación excelente es absolutamente indispensable a mí no me queda ninguna duda de que un tecnólogo de laboratorio bien formado que entiende perfectamente los procesos sea de extraordinaria utilidad en situaciones como la actual y lo estamos viendo el laboratorio que está en capacidad de procesar tecnología de punta para hacer una determinación molecular del virus en el país es indispensable se lo necesita pero en una forma muy importante puesto que de él depende el número de muestras que podemos procesar cada día y el número de personas que están contagiadas para poder implementar las medidas del cerco epidemiológico del aislamiento del tratamiento y de todo lo que sea necesario y en esta línea del cuidado intermedio de las profesiones intermedias yo creo que el Ecuador tiene un déficit enorme de enfermeras podríamos decir que el reto de la universidad ecuatoriana en general es formar este tipo de profesionales de la salud si yo creo que las profesiones estas van siendo indispensables porque los países desarrollados tienen una proporción de cuatro o cinco enfermeras por cada profesional médico en el país eso no está sucediendo lastimosamente mayor es el número de enfermeras que de médicos no al revés aquí en el país es al revés aquí hay más médicos que enfermeras más médicos que enfermeras y yo creo que un reto realmente de la universidad ecuatoriana del país es alcanzar que los enfermeros y enfermeras alcancen el número suficiente para cubrir los hospitales pero aquí también me equivoco yo porque no creo que deberíamos formar única y exclusivamente profesionales para la curación de la salud que es otro de los defectos de nuestra formación deberíamos tener enfermeras tecnólogos médicos que sean capaces de insertarse en la atención primaria de salud y ahí podamos dar una atención de calidad que vaya reduciendo la demanda de los hospitales intermedios y la demanda de los hospitales de gran complejidad de concentración que sabios conceptos los que tiene Gabriel respecto de la educación médica no nos equivocamos cuando decíamos la persona más autorizada realmente para hablar sobre el tema el reto entonces es la educación tecnológica intermedia el médico no de escritorio no de consultorio el médico metido en la comunidad en profunda en la profunda comunidad ecuatoriana en definitiva algo trascendente nos ha enseñado la pandemia y es que la enfermedad no se combate en los hospitales la enfermedad fundamentalmente se combate en la comunidad y aplicando estrategias no precisamente curativas sino preventivas fomentando promoviendo la salud en la comunidad a través de instituciones de educación superior y yo estoy pensando te quiero te quiero presentar una posibilidad concreta en materia de educación tecnológica intermedia hay en Pambachupa un centro de educación reconocido internacionalmente es el INEP el INEP está en condiciones en este momento de comenzar a formar este tipo de personal intermedio para la comunidad con el ejemplo del INEP yo creo que podríamos generalizar ese currículum para todas las universidades ecuatorianas que te parece si comenzamos de inmediato si esto tiene que comenzar muy muy pronto y convencernos de que formar parte de un equipo es indispensable y cada parte del equipo tiene su importancia si alguna de las piezas falla o no funciona adecuadamente se deja de funcionar de modo apropiado el sistema de modo que convencernos de que ser un tecnólogo de gran nivel de gran conocimiento no es menos que ser cualquiera otra persona del equipo y esto lo han visto voy a volver a Finlandia lo han visto en ese país para los profesores ahí los profesores aparte de tener un buen conocimiento de la materia que van a dictar tienen la obligación de asistir a cursos de profesores a cursos de docentes de manera que ellos vayan teniendo una capacidad de utilizar distintas estrategias de enseñanza para que sus alumnos para que sus educandos realmente superen reconocer sus fallas y darles las facilidades para que vayan superando yo creo que aquí en el país deberíamos disminuir las brechas salariales porque creo que es el principal problema uno se busca el más alto nivel formativo porque tiene el salario más alto pero si se disminuye esas brechas y hace que el jefe del equipo con los siguientes elementos de ese equipo no tiene diferencias así muy sustantivas muy marcadas en materia salarial el equipo va a funcionar de modo perfecto y los jóvenes las jóvenes en este tiempo van a procurar estudiar esas materias intermedias mi estimado Gabriel excelente tus criterios para terminar me gustaría tu criterio respecto de lo que está haciendo el alcalde de Quito como es posible que las pruebas PCR las pruebas rápidas se hayan convertido en un gran negocio y no solo eso sino también el asfaltado de la ciudad el agua potable los desechos sólidos ¿qué te parece? yo creo que el señor doctor Jorge Yunda Machado alcalde de la ciudad de Quito está imbuido de las mejores intenciones me parece que tuvo un papel destacado distinguido en los primeros momentos de la pandemia él dio medidas muy apropiadas estuvo al frente del cumplimiento de esas medidas y me parece que su falla fue el haber confiado demasiado de un modo excesivo en sus colaboradores y en este tiempo creo que el doctor Jorge Yunda está haciendo las rectificaciones del caso y espero que en el corto tiempo él haya enderezado completamente el rumbo de la nave y él siga haciendo lo que tú acabas de sugerir las actividades fundamentales para la vida de la ciudad que por suerte no se han paralizado que se mantienen en buen funcionamiento pero que requieren de una atención prioritaria del primer personero de la ciudad amigos televidentes con este mensaje terminamos nuestro programa y les agradecemos especialmente por su sintonía hasta la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica